¡Venga tú, cuando el diálogo pase en la vacuna! ¡O sea el mundo de fantasía! ¡Resistiré, el vino se ve en el católogo! ¡Debo veré, te llevo para la lluvia de la ley! ¡Y aunque los vientos de la vida soren fuerte! ¡Soy todo orgullo que se dobla, pero siempre sigo en ti! ¡Resistiré para seguir! ¡Soportaré los grandes y jamás te reír! ¡Y aunque los sueños se le rompan en la cruz! ¡Resistiré, resistiré!